Desde la plaza de San Pedro ya se visualiza la chimenea que empezará a arder el 12 de marzo durante el conclave de donde saldrán las fumatas negras o blancas. En total una docena de metros, aunque afuera se ven solo dos. Dentro de la capilla sextina el tubo de cobre la conecta con las dos estufas que se utilizarán para quemar las papeletas e incrementar la visibilidad de la fumata. La primera de ellas se instaló en 1939 para la elección de Pío XII, otra en el último conclave de 2005. El sucesor de Benedicto XVI será elegido bajo el ambicioso proyecto de Miguel Ángel, la historia de la humanidad, reflejada en la capilla sextina, y ante el juicio final que empezó a pintar 20 años después y que según el batallero